Ayer finalizaron los trámites para reiniciar las obras del nuevo Hospital Universitario de Toledo. Se ha aprobado en Consejo de Gobierno el nuevo contrato y financiación. Las obras se iniciarán el próximo mes y no tendrán ninguna consecuencia jurídica. No es la misma, es para la misma empresa, no tiene ninguna consecuencia jurídica. El nuevo proyecto incrementa superficie, inversión en obra y plazo de construcción. Habrá más servicios y consultas. Tenemos un incremento de superficie, tenemos un incremento de infraestructura, o sea, de inversión en obra, tenemos un incremento de plazo de construcción, ya no son 14,4 meses, tenemos un incremento de dotaciones y reposiciones, tenemos un incremento de volumen con servicios clínicos y no clínicos y tenemos un decremento del plazo de explotación, que recuerdo que eran 30 años. En total serán 24 meses de ejecución y 6 meses de montaje. Nos iríamos a abril del 19, más 6 meses de montaje nos iríamos a octubre más o menos, yo diría que a finales del año 19, arriesgándome a que pueda variar, en una obra de esta importancia, pueda variar un mes arriba o abajo, pero como a final del 19. Además, en este Consejo de Gobierno se han aprobado las convocatorias para la investigación de patrimonio arqueológico y paleontológico, dotado con 450.000 euros. Estas ayudas, además, van a poder beneficiar directamente a 500 personas, a 500 investigadores, a 500 profesionales, en su mayoría, de este sector. También se toma en conocimiento dos órdenes para la concesión de ayudas a la promoción exterior de empresas. Hay que recordar que en 2016 las exportaciones de empresas de la región han rozado los 6.500 millones de euros, una cifra que triplica a la media de crecimiento nacional. Gracias. 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 Gracias.